muy buenas chavales bienvenidos a todos un día más vengo a presentaros tribal punk un nuevo juego nft que lleva muy poquito tiempo que seguro que va a dar de qué hablar tiene dos tokens para aportar mayor estabilidad y es un juego estilo gacha vale aparte se va a poder jugar tanto en android como en iphone como en web pero bueno antes de enrollarme y seguir contando cositas mejor que os enseñe un vídeo como hemos podido ver es en el vídeo oficial me lo podéis encontrar en su página web simplemente tenéis que bajar un poquito la ruleta ratón y os aparece es un juego estilo gacha que tiene muy muy buena pinta cabe destacar x cositas que sinceramente creo que pueden ayudar a la gente a decidirse vale lo primero es que estamos en una está en una fase de beta farmeable por tres lo que quiere decir que vais a generar el triple de recursos hoy tokens de lo que generaría y normalmente o sea es un momento buenísimo para entrar es una beta es el momento inicial como siempre yo hago mucha hincapié en que hay que entrar al principio el juego va a salir el mes que viene oficialmente pero desde luego tiene muy buena pinta luego aparte también hay que decir que hicieron una ido vale en pink sale y vendieron 126 mil dólares en 24 horas o sea es una cantidad bastante buena vale también hay que destacar que el toque nanta vale ha hecho ya un por tres casi un por cuatro va muy bien y también hay que destacar que bueno que tiene una comunidad muy grande vale esto quiere decir que tiene una comunidad detrás muy grande que va creciendo cada vez cada vez parece que hay más gente o sea se está dando a conocer y tiene pinta de que va a darte que hablar mucho vale también van a ver wireless para poder comprar cajas vale así que hay que estar atentos vale que seguirlos de cerca y bueno a partir de ahí vamos a mostraros lo que viene siendo un poquito la web si hacemos dos kilos de ratón hacia abajo vale accederemos a este apartado de la web vale donde ya nos explican un poquito lo que viene siendo el juego nos cuentan que vamos a necesitar un héroe principal y cinco compañeros para poder jugar que van a tener distintos modos como el modo arena y bueno mucho más que ahora veremos van a tener misiones que te van a dar recompensa vas a tener una mystic tower que es como una torre que vas ascendiendo piso a piso y conforme vas ascendiendo vas recibiendo mejores recompensas hay hasta 100 pisos y los que lleguen a completarla pues generarán buenos recursos y después tenemos el shadow hunt que es como en pocas palabras es derribar un bosque cada vez va creciendo más tenemos que ir así en cuanto más daño le consigamos aplicar mayores serán las recompensas que nos acabe generando también pues bueno tendremos una forja donde podremos hacer ítems y un altar de ascensión vale esto sirve para curadear de estrellas a nuestros héroes y esto harán que sean más potentes vale es un juego estilo gacha que sigue muchas mecánicas que ya hemos visto o yo por lo menos conozco de otros videojuegos pero la verdad que aquí tienen bastante buena pinta vale aquí tenéis pues esto nos explica un poquito los nfts que son los que vamos a poder ir vendiendo nos explica también lo que es el anta vale pues esto es una moneda que la jugaremos la ganaremos en el juego y luego podremos comprar cajas podremos tragarla por dinero también nos explica lo que es el signore vale que es como la piedra brillante que se consigue jugando también y nos va a servir en pocas palabras para mejorar nuestro equipo vale aparte de que lo vamos a poder cajer por dinero vamos a poder evolucionar los compañeros y mejorar equipamiento etc 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 vale también si queréis ya profundizar un poquito más podemos ver su equipo vale dentro de la web vale nos explican un poquito no no nos llevan a su perfil de linkedin ni nada pero sí que es cierto que bueno nos cuentan un poquito sobre ellos vale y luego como no tenemos los advice o los partners estratégicos los media partners y ya venimos al road map vale que a mí es una de las series más interesantes ahora mismo estamos en junio finales de junio como vemos estamos en el beta test donde está el evento por tres en julio ya sale el juego oficial conjunto con la arena vvp el staking el evento de marketing se vienen cositas vale es un juego como veis que tiene un roadmap muy extenso y no sabemos cómo como todos sabemos no sabemos cuánto va a durar vale pero desde luego tiene pinta de que están aquí para quedarse vale y luego bueno y bueno y las redes sociales vale que ya sabéis que siempre las tendremos debajo de la descripción de nuestros vídeos tendréis todos los enlaces donde acceder y poder buscar más información y nada vamos a ver lo que viene siendo un poquito el white paper chavala bueno pues procedemos con el white paper aquí nos cuentan que tribal pack que es un juego que ya estaba vale salió para android y ahora le han aplicado la tecnología blockchain lo que puede hacer que sea muy interesante vale pues eso nos explican que es un juego de cartas coleccionables donde vamos a tener que ir avanzando y farmeando un gradeando a nuestro equipo y cada vez ser más potentes tanto en todas las apartados que tiene el juego así que vamos a ir a a ver directamente esos apartados porque lo que viene siendo la visión el arte tal yo creo que son cositas que luego ya cada uno puede ver por separado porque si no se nos puede prolongar bastante el vídeo vale así que procedemos al cómo se puede vale nos empiezan explicando que vamos a tener dos modos vale el modo campaña y el modo en activo en el modo campaña vamos a ir avanzando por niveles con nuestro equipo de héroes que hemos seleccionado previamente y vamos a conseguir ganar recompensas dependiendo del nivel que vayamos avanzando vale cuanto más avancemos con mayor recompensa nos darán después tenemos el modo en activo vale el modelo activo es un modo en el que vamos a poner a nuestros héroes vale dependiendo de la potencia de estos héroes van a estar enfrentándose a interminables hordas de monstruos todo el rato y van a ir farmeando vale cuanto más avancemos en la campaña y mejores a nuestros héroes pues mejores también serán las recompensas que ganaremos en el poder activo vale que necesita un equipo en tribal palco básicamente nos cuentan que vamos a necesitar un héroe vale un personaje principal que va a poder ser entre guerrero mago barquero y van a necesitar cuatro compañeros al lado que la compañera de los adultos vale estos compañeros y tanto el héroe se van a poder ir un gradeando vale quemando otros personajes en el altar de ascensión vale es un juego estilo gacha es una mecánica que muchos ya le conocerán si no lo conocen desde luego van a poder familiarizarse con ella muy rápidamente vamos a empezar con personajes dependiendo que podrán tocar de más o menos estrellas cuanto más estrellas tenga el personaje mejor y después lo vamos a poder ir un gradeando vale y al subirlo de nivel después nos pedirá requisitos de quemar otros personajes como ven por aquí este personaje está nivel 120 tiene cinco estrellas y necesita dos personajes de cinco estrellas más para poder un gradear vale luego tenemos la forja primordial como en todo buen gacha vale vamos a tener que tres equipamientos iguales para poder fusionarlos y pasarlos a la siguiente rareza luego tenemos las misiones vale que nos explica un poquito vamos a tener misiones diarias semanales y de campaña vale las dos primeras que no creo que haga falta explicar mucho al respecto pero en la de campaña pues básicamente son recompensas únicas que vamos a conseguir al llegar a equis puntos de la campaña y nos darán pues bueno buenos premios después tenemos el mundo honor que es como un sistema de clasificación para esos equipos que vayan avanzando más en la campaña iremos apareciendo según pues eso de tu raza la raza principal de tu héroe y tal aparecerás en las tablas y supongo que también te darán unas recompensas cada equis tiempo vale luego tenemos la caza de las sombras la caza de las sombras es un boss que vamos a tener que luchar contra él y cuanto más daño le hagamos mayores serán las recompensas que recibamos al final acabaremos perdiendo vale nunca le vas a derrotar pero sí que es cierto que cuanto más daño le consigas hacer al boss mejores recompensas te llevarás la torre mística es un apartado en el que vamos a tener que ir avanzando desde el nivel 1 hasta el nivel 100 de la torre para ir desbloqueando unas recompensas que desde luego serán muy beneficiosas vale esta torre se reiniciará una vez al mes y yo lo conozco bueno estas mecánicas ya me suenan de otros juegos porque yo antes jugaba al summoner wars por ejemplo etc y esto a muchos otros jugadores pues les sonará si no de sumer war de otros muchos juegos que hay vale después tenemos el modo arena vale el modo arena pues es lo típico es una arena jugador contra jugador en el que nuestro equipo se enfrentará al de o al de una en otro player y iremos ganando unos puntos de clasificación aparte de recompensas vale y cuanto más alto estés en la clasificación por más recompensa este que te llevarás después ya tenemos lo que viene siendo el market que nos explica cómo podemos vender el ct es que comprándolo con el toque alta también que vamos a poder comprar cajas vale directamente aquí el gacha y luego ya lo que viene siendo un poquito la tokenómica el mapa vial el equipo en conclusión me parece un juego muy interesante vale es un juego muy interesante que todos los que estén familiarizados con los gachas pues lo cogerán con bastante cariño porque la verdad que tiene muy buena pinta y nada vamos a seguirlo de cerca en próximos vídeos vale vamos a mintear en el juego y vamos a traer los sorteitos para la comunidad así que estar atentos chavales nos vemos